La Hostería Las Viñas es un establecimiento con encanto situado a 5 minutos a pie de la playa de Trengandín y del centro de Noja. Las Viñas, rodeada de jardines y una terraza, ofrece habitaciones luminosas con baño privado. Cuenta con aparcamiento privado y recepción 24 horas, para que los huéspedes puedan entrar y salir cuando deseen. El personal proporciona información turística. Hay un bar donde se sirve un desayuno continental, así como una sala de televisión para relajarse y admirar el paisaje. La Hostería Las Viñas se encuentra a 40 kilómetros de Santander y a 70 kilómetros de Bilbao. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.